Y yo sé, yo sé que alguno de ustedes desgraciados es el monje, yo sé que alguno de ustedes es el monje, yo lo sé. Y también sé que, que esto me causó por ser tan, tan bolsa y tan, y tan ingenuo. Me pasó por creer, por confiar en la palabra de un maldito asesino, de un maldito asesino. ¡No! Yo quería suponerlo, yo quería suponer que, que si alguno de ustedes es el monje, no, no le voy a seguir la regla de este juego. Basta, Aureliano, no seas patético, reconoce que fallaste y sal de esta casa de una vez. En vez de seguir haciendo el ridículo, tengo un poco de decencia y vete de una buena vez sin que nadie te lo pida. Sal de aquí, fuera, y la muerte de Demetria quedará en tu conciencia. Fallaste, Aureliano, no diste con el monje. Ahora vete de esta casa y no vuelvas más nunca. Aureliano, es mejor que te vayas, muchacho, es mejor que te vayas, anda. Ven, 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 ven. Tenemos que ser fuertes, Toño. Nosotros somos la cabeza de esta familia y debemos mostrar fortaleza. Además tenemos que resignarnos. A pesar de nuestro dolor. No, no quiero resignarme, Yolanda. No me quiero resignar. Además no creo poder tener la fortaleza que me pides. Pues hay que tenerla. Ese monstruo quiere acabar conmigo. Y para hacerlo, anda detrás de mi familia. Entonces, ¿por qué no acaba conmigo? ¡Maldita seas! ¿Por qué no vienes por mí? ¿Por qué me surtó? Haciéndome ver a toda mi familia y a la gente que quiero morir a mi alrededor. Porque es un asesino y ese es su proceder. Esos seres no tienen sentimientos ni escrúpulos, Toño. Entonces, Yolanda, ¿qué clase de monstruo soy yo? Y que he encontrado en el propio seno de mi familia semejante aberración. Son tan graves mis pecados, Yolanda, como para que la pobre Demetria haya tenido que morir por ellos. Era su momento. Ahora no lo entendemos. Pero algún día Dios nos lo dirá. Dios, hijo. ¿Por qué, por qué, por qué Demetria no merecía morir así? No. Escucha. Y si Aureliano se siente culpable, yo también me siento culpable. Porque yo lo ayudé. Yo lo incité. Le propuse que me entregara al monje y mira los resultados. Yo soy... Dios mío. Yo soy tan culpable como Aureliano. Ya está, Maco, por favor. Tú me tienes que prometer que no te vas a seguir echando una culpa que no es tuya. Madre, ¿cómo hago, ah? Si lo que tengo es una tumbadora aquí adentro, no vas a depensar la forma en que ese degenerado sucio mató a Demetria. Maco, pero lo que ustedes han contado, hicieran lo que hicieran, igual la iba a matar. Él no iba a cumplir el trato. Es que yo de verdad nunca, ¿sabes? Nunca me imaginé que alguien fuera capaz de semejante barrabasada, ¿verdad? Que ese monje no tiene nadie que lo quiera. Un gato, un perro, un morrocoy. Que no se puede ser tan sana en la vida. Sí, es que la hizo sufrir mucho, pero si tú te sientes mal, Maco, entonces yo también porque yo fui la que le di el teléfono. No, señor. Aquí ustedes no tienen la culpa. Ustedes no tienen la culpa de que exista alguien con una mente tan retorcida. Eso sí es verdad, mi dollita. Yo, si se quiera, que nosotros no fuimos quienes robamos a la perinola, ese sucio, ¿me entiendes? El que lo traumó fue otro. Nosotros no. Ay, de verdad. Gracias. Gracias, ¿por qué? La verdad es que así te lo boca caer, sino sabiendo que tiene un... un colchoncito de pala ahí para cuidarlo a uno. Si toda la familia va al funeral de Demetria, yo también quiero ir, Bromelia. No seas ridícula, Gripina. A ti no te duele la muerte de esa vieja. Y tú sabes que hoy se ventila en el tribunal el caso del rolo mortífero. ¿O lo olvidaba? ¿A qué hora es la audiencia, Gripina? Ahora sí es. ¿Y Teobaldo? Él nos iba a acompañar, ¿no? Bueno, él quedó en encontrarse con nosotros en el tribunal. Yo creo que si queremos llegar a tiempo, tenemos que irnos ya. Vamos. No, mamá, no, no, cuñado, guarda. Y yo tengo mucho miedo, de verdad. ¿Qué va a decir el señor Don Suedro si no me den el entierro de Demetria? Yo prefiero ir al entierro de Demetria. Por favor, Gripina. Por favor, nos están esperando en el tribunal. Todo esto fue idea tuya. Lo de ir al hotel, lo de seducir al policía para que confesara la verdad. No te hagan la loca, Gripina. Tenemos que resolver ese problema en el tribunal. Vamos allá. Vamos, Gripina. No tengo miedo aquí. Le tengo mucho miedo. ¿Qué le voy a decir al juez? La verdad, la verdad, solo una verdad. ¡Vamos, guardiado! Y así mismo, como te lo estoy contando, pasó. Dejaron a Demetria como un pollo rostizado. ¡Quemada! ¿Qué te parece? ¿No me vas a decir nada? Que me parece estupendo. Estupendo. Ya va. ¿Qué estás diciendo, Valentino? Porque está bien que a mí no me cayera muy bien Demetria, pero de ahí a parecerme estupendo... Pero tú no ves que se está haciendo justicia. ¡Quemada! Así fue como murió Elena. Y así tenía que morir Demetria. Porque ella estaba implicada en ese asesinato. Ya va. Tú estás hablando del asesinato de mami. Tú me estás diciendo que Demetria sí tuvo que ver con la muerte de mami. Claro que tuvo que ver. Por supuesto. Es más, me parece muy justo que haya muerto de esa manera. Porque el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces tú sí sabes cómo murió, mami. Pero tú me dijiste que no sabías nada, Valentino. Yo sí sé. Yo sí sé exactamente cómo murió Elena. Sí, abuelo. No te puedes levantar. O sea, ¿cuántas veces te lo voy a tener que decir? León, tú no entiendes que la situación de la familia es muy grave y que tengo que estar de pie. Abuelo, siéntate. Mira, y grave fue la operación que te hicieron a ti. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que tu cuerpo empiece a rechazar el riñón que te dio Mateo? Porque déjame decirte que si es así te las va a ver bien feas. Está bien, está bien, está bien. Te prometo que me voy a quedar tranquilo, pero dame, por favor, un calmante. Todo esto del monje me tiene muy alterado. Toma. A ver si con esto se te pasa. León. ¿Qué? ¿Quién crees tú que puede hacer el monje? Mira, abuelo, de verdad no me pongas en ese trance. Yo no quiero pensar nada sobre eso y de verdad mucho menos meterme en ese asunto nuevamente. Él te atacó y te dio una apuñalada. Bueno, sí, a lo mejor es por eso que le agarré un poco de miedo. Permiso. Gracias.